Para proyectar y proponer acciones, la evaluación como tal, a partir de ahí, de que cada quien conozca cuáles son los indicadores del logro o no, va a tomar medidas. Va a decir, esta metodología funciona, esta no funciona, debemos de optimizar el tiempo, va a tomar acciones. Si no, como lo decíamos, de nada sirve evaluar. Bien, vamos a responder ciertas preguntas que nos van a orientar para que podamos entender todo este proceso y en función de ello poder hacer la planificación. ¿Qué es la evaluación de graduandos? Me encanta que el día de hoy estén aquí todos los niveles porque todos somos corresponsables de los resultados de los graduandos. Incluso quisiera que estuvieran aquí los padres de familia, porque desde la orientación, motivación, que se le den a los niños desde el hogar, de ahí vienen los resultados para los graduandos. Entonces, pensemos que todos los que estamos acá somos responsables del producto final con los graduandos. Por tanto, la evaluación de los graduandos es una medición que se hace año con año de manera sensual. Esto quiere decir que participa el 100% de los graduandos de todo el país, todos los graduandos y se evalúan cada año. ¿Cómo se reportan los resultados? Tenemos dos niveles, el nivel de logro y el nivel de no logro. En un momento vamos a ver cómo están los resultados del municipio de Paxum. Para el nivel de logro tenemos el excelente y bueno. Para el nivel de no logro, de eficiente y debe mejorar. Esos son los indicadores que nos van mostrando de cómo está nuestro establecimiento. Por supuesto que hay que analizar muchas condiciones y factores que nos dan estos resultados. ¿Qué áreas se evalúan? Únicamente se están evaluando matemáticas y del componente, del área de comunicación y lenguaje se evalúa la subárea de lectura, únicamente lectura. Entonces, matemáticas y lectura, que se consideran las áreas fundamentales que debe dominar un graduando. ¿Qué son las pruebas? Son instrumentos que hacen posible identificar la existencia de ciertas capacidades, habilidades y actitudes que en conjunto permiten a las personas resolver problemas y situaciones de la vida. He subrayado las palabras o conceptos que considero indispensables. Identificar, insisto en eso, identificar las debilidades y fortalezas que reflejan los estudiantes a través de las pruebas. Tenemos que identificar si han alcanzado las capacidades necesarias para que ellos se puedan desempeñar. Habilidades. ¿Qué tan hábiles son para desempeñar los conocimientos que han adquirido? Pero lo más importante, aptitudes. ¿Qué tan aptos son para asumir los compromisos como ciudadanos responsables? Y lo último, que sean capaces de resolver problemas de la vida diaria. De nada nos sirve un joven que sepa mucha teoría, que tenga muchas capacidades intelectuales, si no es capaz de resolver problemas de la vida diaria. Estas dos situaciones tienen que ir de la mano. Conocimientos y resolución de problemas. Que sean ciudadanos proactivos de beneficio para la comunidad. La evaluación es un instrumento para determinar qué tan lejos o qué tan lejana está la calidad educativa. Coloqué qué tan lejana, porque ya lo decía el señor supervisor, el señor alcalde y los compañeros que me antecedieron, estamos muy lejos de alcanzar una calidad educativa. Tanto a nivel económico, como lo decía el señor supervisor, que estamos en el penúltimo lugar como país. También como país estamos en el penúltimo lugar en la evaluación que se hizo de Latinoamérica y los países del Caribe. Es un estudio que se llama Terce. El último lugar es la República Dominicana y luego está Guatemala. Es una situación que nos tiene que preocupar y ver realmente qué se puede hacer. Entonces, tenemos que identificar qué tan lejos estamos de alcanzar la calidad educativa para proponer soluciones. Las evaluaciones nacionales aportan información acerca de cómo está el sistema educativo en términos generales. Dónde están los aciertos y desaciertos de los procesos de enseñanza. La evaluación se entiende como un medio y no como un fin en sí misma. Lo que les decía al inicio, no basta con evaluar, no basta con saber si estamos en el logro o en el no logro. Tenemos que utilizar la evaluación para avanzar. Y es por ello que estamos en un buen tiempo para que durante todo el ciclo escolar ustedes tengan presente. Bueno, si este era mi resultado en el mes de febrero del 2018, ¿cómo voy a estar en abril y así hasta llegar hasta el mes de octubre? Se desarrolla en función de mejorar la calidad y no por el simple hecho de obtener resultados. No basta con obtener un 60 con un 100, no basta con eso. Es siempre mejorar. Les quise poner el mapa de Guatemala de cómo nos visualizábamos hasta el 2016 y representaba muchísimo orgullo para todos los que conformamos la comunidad educativa que Chimaltenango se encontraba en todo el mapa en color verde. Y eso significa que estábamos en el nivel del logro, que habíamos ganado, ¿verdad? Como se utiliza en los términos en las escuelas. Ganamos las evaluaciones. Todo el departamento de Chimaltenango ganó del 2016 hacia atrás. ¿Qué pasó? Y ahora sí es un momento que reflexionemos muy bien porque está pasando algo negativo en Chimaltenango. Veamos el mapa que nos queda del lado derecho. Ustedes ven varias franjas de color rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los departamentos de Guatemala estaban por debajo del logro de Chimaltenango. Chimaltenango superaba a toda la república en el año 2016. Estábamos muy contentos porque incluso en matemática éramos el primer lugar nacional. Y en la mejora continua, Chimaltenango era el primer lugar. Ningún departamento nos superaba en el 2016. Algo pasó, que es lo que quiero que analicemos. Porque en el 2017, miren, en un año bajamos al último lugar. Estamos en el último lugar del país. ¿Cómo es eso que si en el 2016 éramos el primero, luego en el 2017 el último? En lectura y en el área de matemática estamos en el lugar 19. Algo pasó. Es lo que todos tenemos que empezar a pensar. Yo tengo hipótesis que voy a compartir más adelante, pero cada quien tiene que pensar. ¿Cómo es eso que en un año, en el primer lugar, bajemos al último? Algo está pasando y es lo que quiero que ustedes me ayuden a tratar de entender. Vamos a ver ahora un análisis de lo que es el municipio de Patsún, que es lo que nos importa en este momento. Quiero comentarles que tenemos para el municipio de Patsún 10 códigos que se evalúan. Y puse acá un análisis para que todos podamos ir viendo cómo estamos y en función de ello trabajar.